La Voz de Tania Díaz La Voz de Tania Díaz Un mensaje para esos militantes de la revolución Que están deseosos de oír a Tania Díaz Bueno, agradecemos mucho al presidente Nicolás Maduro Por habernos enviado aquí como subemisaria A esta tierra de gente gentil y de tierra verde tan bonita Para cumplir la misión que tenemos todos los revolucionarios y las revolucionarias Estamos aquí para que en este momento en que nos demanda la patria bolivariana La patria venezolana, la patria chavista Nos demanda que demos lo mejor de todos nosotros y de todas nosotras Para superar el momento coyuntural que estamos viviendo Estamos aquí para hacer una convocatoria en primer lugar A quienes quisimos y queremos al comandante Hugo Chávez A quienes aprendimos de él lo que somos hoy día Que tenemos una patria, que tenemos una dignidad como seres humanos Y como ciudadanos venezolanos Y a quienes sabemos lo que ha costado Y lo que puede costar todo el trabajo que hemos realizado O sea, el primer llamado es a ello Porque nosotros somos los herederos de ese legado Y nos lo legaron justamente para que lo defendiésemos Justamente para que lo divulgásemos Justamente para que con alegría Con esa llama que tenemos por dentro Salgamos a conquistar corazones y a conquistar voluntad En este momento que alimenta la paz Y en segundo lugar, para sumar a quienes se encuentran en este momento Bajo el asedio, bajo el acoso Bajo la situación agobiante en la que nos han metido las élites económicas del país Sabemos que con la partida física del comandante Chávez Arreció la guerra contra el pueblo venezolano Y nosotros venimos aquí a ratificar, a decirles, a convocarlos Para que nosotros, pueblo, enfrentemos esa guerra histórica La misma guerra por las tierras Que durante la Cuarta República se asesinó a tantas compatriotas La misma guerra por la tierra que en esta Quinta República Lleva ya más de 300 muertes La misma guerra por el privilegio de unos pocos En desmedro del bienestar de las mayorías Los estamos convocando para que defendamos lo nuestro No es poca cosa lo que hemos logrado en estos 17 años Primero tenemos dignidad Primero nosotros somos un pueblo que no le bajamos la cabeza a nadie Nosotros salimos con orgullo a decir que somos los hijos de Bolívar Nosotros sabemos que tenemos una constitución Y que es lo que contiene esa constitución Y que somos los protagonistas de este momento histórico Y los protagonistas de la democracia que vive en Venezuela Es el pueblo, el protagonista, es el pueblo el que tiene el poder Después nosotros hemos logrado conquistas sociales, es verdad Pero sobre todo la conquista política La conquista de saber que son nuestras acciones, nuestras convocatorias Nuestras decisiones políticas las que le van a dar el futuro al país y no otras Por eso estamos aquí con ese mandato y con todo el entusiasmo les digo de verdad Con toda la convicción yo sé que el chavismo va a salir adelante Yo sé y lo digo ahora como parlamentaria que me ha tocado ser vocera de Venezuela en el mundo Y yo sé que el mundo está esperando por lo que hagamos nosotros los venezolanos ahorita Mucha de la esperanza que tiene el mundo para preservar el ambiente Para preservar la paz, para preservar los recursos naturales Están escritos en el plan de la patria Y eso nos lo dejó a nosotros el comandante Chávez para que lo cuidemos Y a eso venimos aquí, nosotros estamos seguros que vamos a salir con una victoria contundente De aquí del estado de Yaracuy que además quiero felicitar Porque en medio de las circunstancias más adversas Este estado le dio ejemplo al país en las elecciones del 6 de diciembre de 2010 Es la unidad de los patriotas la que nos va a salvar Así es Así nos dijo el comandante Unidad, lucha, batalla y victoria Y a esa unidad convocamos el día de hoy compañera Camarada, nosotros también como Chávez, como eres tú Chávez Te decimos que en aguas abajo estamos esperando que hables con los militantes Estamos esperando que nos convoques como militantes Aquí hay militantes que son yaracuyanos y militantes que son caraqueños como tú Que estamos haciendo en esta patria la fuerza fundamental para seguir adelante Defendiendo el legado y no somos tomados en cuenta Muchas veces hasta en el mismo PSU en las casas regionales y parroquiales No nos dejan entrar para discutir Entonces hoy no queremos dar chismes, no queremos dar todo Pero sabemos que nuestro corazón vibra en sintonía Y a usted le llegan nuestros mensajes aunque sean psíquicos Desde esta tierra magia Y creo que si hemos escuchado al presidente Maduro Si lo hemos escuchado Todos los días ¿Por qué hace la convocatoria el Congreso de la Patria? Porque la primera instrucción que nos da el comandante presidente Porque él es el comandante de esta batalla Es que dejemos de lado el sectarismo ¿Por qué lo reitera y lo reitera? Porque justamente nos hemos dado cuenta Bueno, que producto de miles de circunstancias Nosotros no podemos olvidar Que nosotros hemos vivido en una permanente guerra Hemos vivido bajo asedio permanente Y eso bueno, ha generado distorsiones Que no negamos Que se discutieron en el Congreso del Partido Se lo dijo la militancia de base Los delegados electos por aquí Que se han discutido en todas las instancias Sabemos que existe esa especie de burocratización También del Partido Socialista Unido de Venezuela Y por eso estamos aquí Justamente para vencer ese pensamiento sectario Justamente para convocar a lo mejor de todos los venezolanos Empezando por la militancia Entonces yo voy a ir a cada uno de los municipios Nosotros tenemos en Caracas una batalla dura En la Asamblea Nacional Que lleva buena parte de la semana Tenemos que ir con calma Pero el propósito que tengo Si así lo decidimos en colectivo Es que vayamos haciendo estas asambleas en el municipio No es que tenga que venir en todo el estado para San Felipe Sino ir allá donde está la realidad Donde se ve la demanda que me hace la compañera Del Movimiento Campesino Y poder tener una asamblea ahí Vamos a ir con calmita y con el apoyo De todos nosotros y nosotros Lo que le recomendamos Que provoque el frenesí Que como Chávez se tiene que hacer Lo necesitamos Y estamos seguros Que siendo de parte suya Lo vamos a conseguir Porque sabemos que es una gran revolucionaria La hemos seguido a través de las cámaras venezolanas de televisión Y qué mejor que hizo Lo vamos a hacer Estamos felices Estamos felices Estamos felices Estamos felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!